Hola a todos, bienvenidos al canal de TG en Spanish donde subo un vídeo cada mes que no estaba suscrito, pues suscríbete para no perdértelos os traigo la demo de un juego llamado Turbo Kid, como veis es un juego pixelado pero tiene muy buena pinta, parece que mezcla a un motorista que va a veces en su moto y a veces tiene que estar con una pistola fijaos que bonito se vea ah, es que es ciclista, no es motorista ala, ala, aquí todo el brazo me he pegado puedo ir con la bici un segundo un segundo que me vi que bien y ya va no, pues va a ser mejor sin bici a menos de momento ostras, si que salta alto pensé que iba a ser más complicado nos va a ser un poquito de parkour perfecto me encanta porque parece un juego de carreras si de repente tienes un arma para defenderte todo muy misterioso de aquí a acá de aquí a acá plataformero, además por el estilo Sonic o Mario quiero un enemigo quiero enfrentarme a alguien bajamos nos agachamos tutorial rápido chicos de ahí disparamos vamos a abrir una puerta aú, qué chulo creo que debo bajar claro, tenéis que darle al a cada dispositivo para que se abra la correspondiente puerta no es fácil ah, dice que se puede apuntar mejor con esto claro tiene razón también tengo espada qué chulo vale wow muy divertido aunque sea un juego pisado os habéis fijado la calidad técnica que tiene el juego o sea los gráficos las luces malas infinitas aquí no le gusta esto encima una bicicleta no tiene todo un super disparo wow me sentí ahí como en Dragon Ball y tengo un super golpe físico qué chulo y con la bici que nos vamos salto aú a ver a ver es que se pueden hacer cosas pero no me sale mucho a ver para hacer una pirueta pero para qué es esto madre mía yo no llego ahí a ver si cojo mucho impulso a ver a ver a ver si puedo hacerlo a que buena como se agarro eh ostras no lo hice bien esta a ver lo ubico buena pedazo de salto no veo nada así que voy disparando para iluminar el camino mi casa oh aquí se puede guardar partida te sientas un ratito en el sofá juegas la videoconsola a la videoconsola y se guarda la partida tutorial superado así que ahora ya podemos ir con la bici a ver un poco de mundo ¿quiere que suba hasta aquí? creo que si que puedo claro ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿quieres hablar? tramposo dice tramposo ¿por qué? porque tengo una bici chula wow como mola ese es un parkour doble parkour con el personaje y parkour con la bicicleta aquí que ¿qué? ¿qué? aún no sé para qué quiero el arma ¿no? no veo gente agresiva por aquí un libro de un autor misterioso arriba de la derecha tenemos el mapa nos dice un poco dónde podíamos ir ya estoy viendo algo para colgarme y arriba a la izquierda tenemos la vida y energía o escudo no estoy seguro también el tipo de arma que tenemos no llego ahí arriba está muy alto no tengo que volver a subir donde antes creo aquí ahora aquí miremos bien porque antes he hecho algo mal sin duda aquí puedo bajar pero eso quiero hacer que me dan cosas como trozos de pizza y unos tornillos ah no son tornillos no son trozos de pizza a ver esto es con bici sí o sí cogemos impulso y aquí podemos ir por arriba o por abajo por abajo yo he visto parece que es ahí eh chicos tiene que ser desde arriba voy a volver a intentarlo no coge impulso ahora no cuesta no es fácil ahora sí a toda velocidad aquí hay una persona hay que haber un punto en el que me puedo descolgar y agarrarme de eso que he visto antes ahí abajo ¿veis? vale voy a seguir subiendo un segundito no lo consigo le voy con más velocidad el que más atrás a ver así eso es ahí está el parkour chicos no llego ostras que raro ¿no? no quiere ir desde ahí está muy cerca ah quiere no sé ni como lo he hecho agachamos oh se me ha derrumbado todo encima creo que aquí está la pelea queríamos pelea me he quedado sin casco me ha quitado el casco me está chuleando se lo pasan de uno al otro no me hagáis esto por favor es mi casco no tengo tampoco la pistola ya no tengo como defenderme de gaja él es muy lento como si están malvados de verdad me estáis haciendo esto me han robado chicos al menos he recuperado mi casco vení para acá os voy a disparar hay gente mala bueno chicos ¿cómo lo veis? el juego tiene buena pinta a ver si puedo disparar a alguien o ¿qué pasa aquí? un super salto wow manteniendo la X las ruedas se vuelven como pinchudas y puedes subir por cualquier lado bueno pues guardo aquí partida y ¿qué os ha parecido chicos? ¿qué dijisteis un juego para verlo completo? si os ha gustado toquedle like comentad lo que os ha parecido y suscribiros al canal de TJNASpartners para no perderos ningún vídeo os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente bye 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 gusta